Hola mi gente viajera, ¿cómo les va? Espero que muy bien, yo soy José Bouza, este es mi canal Andiamo Trip y estamos aquí para darle algunos consejitos basados en experiencias propias realizados a distintos lugares tanto del mundo como propio de aquí de Argentina donde es mi país. En esta oportunidad vamos a hablar de la ciudad de Londres que nos tocó visitarlo en el año 2018 siempre en el mismo contexto de ir a visitar a mis hijos que vivían en Gran Bretaña. Londres es una ciudad magnífica, multicultural, uno se siente muy cómodo estando allí las distintas nacionalidades que ahí conviven de manera muy natural, muy normal y eso es digno de apreciar. Nosotros cuando fuimos a la ciudad de Londres paramos en la zona de Victoria muy cerquita de la estación Victoria que si bien estaba un tanto alejado de la parte más neurálgica y histórica de la ciudad de Londres, está perfectamente comunicada a través de buses underground o subte o metro de acuerdo al lugar de ustedes me estén escuchando pero en esta oportunidad nosotros decidimos hacer ese recorrido a través de los buses que hacen el típico y clásico city tour que si bien es un medio no muy económico pero es ideal para aquellos que quieren conocer distintas ciudades y no tener que caminar tanto. Si bien Londres no es una ciudad muy grande yo lo relaciono un poco con Buenos Aires que uno a pie no sería capaz de recorrerla pero para este caso particular de Londres es muy útil tomar ese tipo o contratar ese tipo de servicios porque uno tiene la posibilidad de poderse bajar en cualquier lado y volverse a subir y ver en particular aquellas cosas que deseen ver con más precisión y no solamente desde el omnibus que lo está realizando la recorrida en esa oportunidad si bien la cantidad de fotos y videos no son muchas porque he tenido un problemita con los archivos de audio y video pero bueno pude rescatar lo mejor posible y compaginarlo de tal manera que ustedes puedan apreciar algunas cosas bonitas que tiene esa ciudad de hecho hemos recorrido casi toda la ciudad nos han quedado cosas colgadas pero creo que no va a faltar oportunidad si así el destino lo quiere pero bueno hemos recorrido la zona de Piccadilly el río Támesis lo hemos navegado hemos ido al London Eye a la abadía de Westminster el palacio de Buckingham obviamente en fin todos los lugares más representativos de esa ciudad bueno mi gente no lo quiero abundar más en palabrerío lo demás se lo dijo en el video por favor no olviden de suscribirse a mi canal voy a seguir subiendo videos lo más pronto posible generalmente una vez por semana denle like, suscríbanse y por favor nunca perdamos el placer de descubrir el mundo andiamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.